suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos acaba de empezar el sorteo de octavos de champions 2023 2024 en mi opinión el barça tiene que evitar a dos rivales primero el inter de milán que nos ha echado la temporada pasada y sobre todo el psg de lucho y de kilian mbappé vamos a ver qué pasa a ver si hay suerte vamos a por ello vamos empieza el sorteo cruzamos los dedos y a ver qué pasa vaya nervios vamos a ver y me equipo el porto nuestro rival en fase de grupos no nos puede tocar porque ya hemos jugado en la primera fase el porto vamos a ver con quién se va a enfrentar el porto porto arsenal en mi opinión el arsenal es favorito vamos a ver vamos a ver otro equipo que terminó segundo en nápoli vamos a ver el rival que se enfrentó al madrid y perdió los dos partidos contra el madrid en nápoli buen equipo pero tampoco stop de europa vamos a ver con quién va a jugar en nápoli vamos a ver vamos a ver no es más rival evitar el psg y el inter vamos a día de hoy lo veo bastante igualado es bastante igualado a día de hoy pero ya en febrero puede pasar cualquier cosa y van a pasar cosas en de aquí a febrero van a pasar o sea habrá muchos cambios puede pasar cualquier cosa cambio de banquillo fichajes ventas pero a día de hoy lo veo bastante igualado eh bastante igualado yo diría 50-50 o sea si nos si nos enfrentamos mañana contra el nápoli 50-50 en mi opinión vamos a ver haría sociedad ahora hemos tenido suerte por cierto eh en nápoli hemos tenido suerte ahí lo dejo vamos a ver con quién se va a enfrentar ahora mismo la real sociedad no hay que jugar tal vez me dejo llevar con los 50-50 el finalista del año pasado tiene 5 opciones todas posibles no perdieron un solo partido en la fase de grupos por segunda vez en su historia y batido en casa en sus últimos 8 partidos en el inter vamos a ver con quién se va a enfrentar el inter bueno bueno inter de milán atlético de madrid igualado eh como el barça nápoli puede pasar cualquier cosa eh en mi opinión no hay favorito no hay favorito PSV e Eindhoven vamos a ver a ver si toca al madrid ya sabemos que en madrid siempre hay suerte eh siempre tienen suerte vamos a ver qué pasa PSV contra quién vamos a ver los dos cojos los dos cojos son los españoles bueno Borussia igualado también eh quizá un poco un poco favorito pero vamos igualado igual eh vaya igualdad vaya igualdad en este sorteo de momento vamos a ver el Lazio vamos a ver el Lazio contra quién va a jugar el Lazio Lazio aquí en mi opinión el Bayern es claro favorito eh creo que el Bayern es favorito aunque puede pasar cualquier cosa los partidos hay que jugar los primeros pero está claro que el Bayern es favorito Copenhagen Copenhagen aquí después de 2011 y únicamente puede enfrentarse al Manchester City con lo cual no se asociará tampoco Copenhagen Manchester City aquí ya vamos cantado 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 el City vamos tiene que es una catástrofe para que no se clasifique en el City con tal Copenhagen vamos a ver el Leipzig vamos a ver con quién va a tocar el rival del Leipzig será el último Real Madrid no se tiene que sortear porque es el último obviamente oh buena tío Leipzig Real Madrid ojo con este sorteo ojo con esta eliminatoria Madrid Leipzig ojo si no me equivoco el año pasado Leipzig ya ha ganado al Madrid en Alemania si no me equivoco quizá un poco favorito al Madrid pero no tanto no tanto buena eliminatoria también bueno yo creo que hemos tenido suerte yo creo que nos ha tocado un rival un buen rival en Napoli ahora mismo si nos enfrentamos mañana pues puede pasar cualquier cosa porque no estamos en buen momento pero de aquí a febrero repito van a pasar muchas cosas y habrá muchos cambios puede que en el banquillo fichajes seguro vamos a hacer fichajes ventas habrá seguro y vamos pero si si nos enfrentamos mañana yo creo que que está bastante que estaría bastante igualado bastante bueno señores como habéis visto nos ha tocado Napoli en octavos yo creo que muy mala suerte no hemos tenido a día de hoy estaría muy igualado pero de aquí a febrero pueden pasar muchas cosas va a ser un partido muy importante va a ser fundamental eliminar a Napoli en febrero y pasar a cuartos como mínimo cualquier resultado o cualquier cosa que no sea eliminar al Napoli y pasar a cuartos de Champions como mínimo pues eso significa que el Barça podría tener grandes problemas de cara al futuro seamos positivos yo creo que el Barça es capaz de eliminar a Napoli pero insisto debe haber cambios cambios en el equipo o que Xavi cambie el chip o cambiar a Xavi jugadores obviamente debe haber también cambios en fin cambios en general esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça vamos a por ese partido y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos chau 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 Gracias.